No funciona No funciona Había que probar Lo que sí, pues así puedo aprovechar Para decir que Este es el Vale Había que probar Qué putada Me tendría que dejar, tío Vale Es que Que Streamlabs Corte Los Los Vídeos Cuando lleguen a X Me viene muy bien Porque Por una de las cosas Que yo no grababa El contenido Era porque Si a mí se me iba la luz En mitad de un directo Vale Vale Se perdía Todo Y eso Quieras o no Duele Bastante Vídeos 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 Que Vídeos Vídeos Quiero Más vino Aquí está el hombre que buscamos, mis dios Jairo, Jairo, amigo mío Yo a ti te conozco ¿No me llevé tus barcos en el puerto? Hemos venido a recuperar esos barcos Iba a preguntaros por qué Pero luego me he dado cuenta de que me da igual Porque eres un amistios Pelillos a la mar, amigo mío Vamos a beber Excepto la mercenaria Ahora, zarpa lejos de mi vista Que no puedes Creo que hemos empezado con mal pie Seguro que un hombre inteligente como tú Sabe lo útil que es hacer amigos Ayúdame Y yo te ayudaré Ayudarte podría costarme más que el brazo izquierdo Si voy a arriesgarme a sufrir la ira de la tormenta Quiero saber que el beneficio es amplio Dicen que por aquí cerca en la ensenada del naufragio hay objetos muy valiosos Si no, aceptaría más drachmas El vino se compra con drachmas No quiero darme paseos a lo tonto Toma tus drachmas Tú sí que sabes Pero no seas miserable Que mi amistad no sale barata Trato hecho Nunca falto a mi palabra Solo un malaga sin honor rompería un juramento 50.000 Meh Os devolveré los barcos Pero buena suerte si esperáis burlar a la tormenta Basta con ver la cantidad de naufragios que hay por ahí Ahora, si me disculpas Gracias a ti, mis dios Tenemos lo que necesitábamos Ahora Orontes, Cassandra Mis dios No hay por qué derramar sangre Ven a mí en calma, por favor La liberación de los refugiados ha enfurecido a la tormenta Si alguien asume la responsabilidad No le pasará nada a nadie Llévame pues Ellos no han tenido nada que ver Soy yo a quien buscáis Hemos hecho lo suficiente Y no hay necesidad de llevar esto más lejos Prométeme Que culminarás nuestro plan Todo esto es obra suya Tanta destrucción Tanta ruina Es terrible Siento que se ha convertido en una desconocida No habrá redención para la tormenta Mira el daño que os ha causado a Akaya y a ti Por ingenuo que parezca Los padres siempre creen en sus hijos Debería haberla detenido antes Debería haberla detenido antes No debí dejar que se uniese a la orden Debería Cuando tengas que enfrentarte a la tormenta A mi fila ¿Qué vas a hacer, Cassandra? Haré lo posible para traerla Estaba tan orgullosa de ella Creo que nunca se lo dije Hay muchas otras cosas que desearía haberle dicho Tengo que irme a echar una mano Nos veremos en Patra Y cuando estés lista Gracias, Cassandra Por todo Ok Vale Quiero ver qué nivel es ¿Es el del 99? Uy, 80 Estamos a punto del 75% Por cierto Vale Eh, Pau Es que sé que se me va a olvidar Esta noche Vale En plan Cuando termine Directo Me puedes recordar una cosa Bueno Cualquier persona me vale Mientras que me lo recuerde Eh Pero tengo que probar Que El streetlapse El corte automático De media hora Investigar Cómo funciona Para saber Para saber si corta realmente Cómo lo hace Y qué hace Besi de Fresi Para el que lo haga Que es importante Saber No No Como mierda Se entra aquí ¿Te estás preparando para algo? Bien, por fin has llegado Dijiste que estaba a punto de pasar algo gordo en Nataya El jefe de ingenieros de la tormenta está desarrollando un arma nueva Natakas y yo la vimos probándola en los muelles Todavía no funciona Pero cuando lo haga será un problema Está intentando huir de Akaya Si eso es cierto, podríamos convencerlo para que nos ayude a derrotar a la tormenta Va a participar en un simposio sobre ingeniería naval en el anfiteatro de Akaya Puedo ir al anfiteatro ahora mismo Parece que están discutiendo los planos de un arma secreta para la tormenta Seguro que el jefe de ingenieros sabe algo más sobre el tema Parece muy sencillo Responden a la frase en clave Poseidón me ha escogido Claro El ingeniero jefe está entre los asistentes Búscalo Se ve que aprecias mucho esa espada ¿De dónde viene? La forjé yo mismo Pero es más que una hoja para mí Es una elección ¿Hay que valer para acercarse tanto a un blanco? De eso se trata ¿Qué puedes contarme sobre la tormenta? La habría tenido que nombrar a Morges No me suena mucho la tormenta Pero nada me extrañaría viniendo de a Morges Él ha tenido siempre una única cosa en mente La prosperidad de Persia A cualquier precio ¿Qué te convenció para ayudar a los refugiados? No atacas tiene un gran corazón Y eso es algo que hay que alentar Pero en cuanto terminemos nos marcharemos de la helada para siempre Posidón Posidón ¿Qué mierda? Voy al anfiteatro en busca del ingeniero Nos ha... tal Nos ha escogido Nos ha elegido Uf, como... Nos pillan, eh Que he decidido preguntar todo Y he desconectado por un momento el cerebro El ingeniero jefe está aquí Pero no sé muy bien quién puede ser No debería costar mucho La contraseña es Posidón me ha escogido Gracias Me ha escogido ¿No? ¿Ha dicho? Vale Creo que este es el lugar que dijo Darío Y no me refiero a las sendas que os han traído hasta llegar aquí Aunque os agradezco el envuelto Y no a nuestra historia Poseidón me ha escogido Ya Y yo soy la furcia de Hera ¿Qué? ¿Cómo que qué? Lárgate Intento prestar atención Poseidón Poseidón me ha... Idiota ¿Qué? No pudo haber escogido a semejante idiota Te he visto molestar a todo el mundo desde aquí ¿Quién te habló de mí? ¡No! 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 Has tenido suerte Los dioses me envían para resolver tus problemas Dicen que quieres huir de acá ya Los dioses no sé Pero tus espías parecen estar muy bien informados Sí Bastante Bueno Si te hubiese enviado la tormenta Ya habría muerto Debo dar con la forma de derrotarla Como esa arma de la que hablan El aliento de la quimera Mi mayor invención Y de la que más me arrepiento Me fui antes de que me obligaran a completarla Sin los últimos retoques Nunca funcionará como pretenden Cuéntame más sobre esa arma secreta ¿Qué es lo que hace? La diseñé para que engullera a los barcos enemigos En un torrente de llamas Funciona muy bien Lo difícil es instalarla Si no se hace correctamente Es un suicidio Uno doloroso Has tardado En cuanto a hacer Antes de ponerle espera Ya lo había dicho ella Casadra Trabajaste con la tormenta ¿Qué me puedes contar de ella? Es una criatura implacable Y sin sentimientos Pero lo peor Es que es una estratega magnífica Hay que buscar mucho Para encontrar un comandante mejor Decías que querías irte de acá ya ¿Tienes un plan? La única forma de escapar Es capeando la tormenta Créeme He agotado todas las opciones que tengo Esa de ahí es mi esposa Y ahora ella también está en peligro Te estás arriesgando mucho Compartiendo secretos conmigo No Lo que quiero Es que destruyas a la tormenta por mí Si consigues los planos Podré instalar el aliento de la quimera En tu barco Con él Podrás destruir Toda su flota Tengo que deshacer Este entuerto Si el aliento de la quimera Es tan potente Como dices Seguro que resulta útil Cuando acabe con tu barco Que se prepare El estila Espérate que vamos a poner Un lanzallamas A la drastea El que coordina el bloqueo Mientras los buscas Empezaré a trabajar Los planos están en clave Y solo yo puedo leerlos Aunque los tengamos en nuestro poder Tardaré un poco Nos reuniremos aquí cuando termine Bien Ya empezaba a preguntarme Cómo eliminar el bloqueo Me encargaré de Puto Darío Puto Darío Trabajo También se meto a ver Y ya empezaba el bloqueo Y ya empezó a contratar Y ya empezó a hacer Mas cerrar Continuar Y ya empezó a meter Trabajé un bloqueo Y ya empezó a ir Y ya empezó a empezar A la prueba No, 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 no. En cuanto lo pillamos con los atenienses, se ha acabado. ¡Mormar! ¿Quién está silbando por eso? ¡Nada! ¿Quién silba ahí? Será mejor que vaya a ver. Me imagino que vendría de otro lado. No han visto nada. No, no han visto ni el cadáver. ¿Por qué ha desaparecido? El ingeniero fugado, luego la portadora del águila. ¡Qué suerte! Yo no usaría la palabra suerte. Anda, mira quién aparece justo cuando debe. ¡Matadlos! ¡A los dos! ¡Muerte! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¿Cuál habilidad? ¿La del tiro con arco? ¿Esta? Creo que sí Creo que sí La de segmentos de adrenalina Pues también puede ser Alguna que todavía no tenga desbloqueado seguramente ¡Gracias! 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 ¡Aparpadeado! 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 Vale Vale Vamos a hacer esto Antes ¡Aparpadeado! 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 Ahí estás Y una vez que hagamos estos Nos vamos para el otro Pero es eso O sea, yo me di cuenta de De cómo se veían los resubidos ¿Vale? Por los 30 segundos random Porque me daba cuenta de que en los 30 segundos random En muchos Se veía como Como roto la imagen Y era como Tío, ¿por qué se ve rota la imagen? ¿Será en el corte? ¿Será en no sé qué? Hasta que me di cuenta de que no De que era cosa de De Twitch Este tiene que ser uno de los libros de códigos Que mencionó la esposa del ingeniero No entiendo nada Pero puede que Barnabas sí ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Otro libro de códigos. Bien. Vale. Y los siguientes dos son barcos. Chiquito barco este, ¿sabes? Vale. Luego también, uno de los castos que tengo que tener para terminar por completo con el problema que mi capa, que me hace el tema de grabar. Bueno, Darky, es pillarme un... Un... Un Sai. Vale, en el caso de que se me vaya la luz, no perder la grabazao. ¿Cómo estás? Yo, personalmente, Wachi. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro. Bueno, doy este, voy a bajar en este tomas. Se lo también estamos. ¡Gracias! Gracias.